Quiero andar, mi señor, por tu senda de amor Elevándome más y más Por doquiera impartiendo alegría y solas Pero lleno de tu bondad Mi sendero de amor llena Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar lleno estaré tu amor El camino por donde voy Música Tenme cerca de ti, oh mi buen salvador No permitas jamás, jamás Que yo vague sin luz, sin destino, sin paz Mi sendero de amor llena Mi sendero de amor llena Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde voy La jornada fugaz Tanto terminará Y no habrá más sufrir Allá Permitirme cantar a mi buen salvador Mi sendero de amor Mi sendero de amor llena 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 Amor, el camino por donde voy. Amor, el camino por donde voy.